Ya lo voy a ir. Estamos en... Tres... Dos... Ya estamos en vivo, Ara. Hola, hola. Hola, Ara familia. Muchos besitos a toda la gente. Y bueno, pues ya lista, listísima para comenzar este día tan especial. Para mí, para toda la producción, para todos mis compañeros actores, pues muy, muy emocionada. Hola, Dili, Mora, Bárbara Sarmiento, muchos besitos. Un saludo y un beso. Soy Bárbara Sarmiento de Venezuela. Muchos besitos y saludos. ¿Quién más está por ahí? Voy a estar con ustedes un momentito porque me tengo que ir a la alfombra ya que tengo un evento muy especial. Hoy es la premier, aquí también en México. y, bueno, pues muy emocionada. A ver, ¿quién más? Saludos desde España. Cierren, cierren. Saludos desde España. Saludos. Ara, nos están preguntando por acá de que nos cuentes un poquito qué vamos a ver en este primer capítulo. Bueno, van a ver una gran historia. Vienen muchas sorpresas, muchas cosas. No les puedo contar mucho. Mejor véanlo. Yo sé que mucha gente ya lo vio por internet también. Pero es una gran historia. A mí me gustaría, de alguna manera, hacer un poco... Aportar, poner un grano grande de arena, ser voz de las mujeres que han sido abusadas. Mi personaje atraviesa por una situación muy dolorosa. Ya después la serie, bueno, se desarrollan muchas historias y muchas cosas. Y se desarrolla también un tema ahí de venganza. Pero realmente las mujeres tienen que levantar la voz y tienen que pedir ayuda y tienen que hacer justicia. No por su propia mano, como Altagracia, pero sí tienen que hacer justicia. Ara, también aquí Fer Santoyo nos está diciendo qué fue lo que más te gustó de interpretar a Altagracia. Me encanta todo. Todo, todo, todo me gusta. Me encanta que es una telenovela muy hermosa. Bueno, una serie dramática. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, o sea, de alguna manera, yo estoy acostumbrada a hacer novelas. Pero es una gran serie dramática que van a ver con un color muy especial, un color diferente, un color de serie, una historia muy real, donde se viven las redes sociales, que a través de las redes sociales estoy con ustedes. Altagracia también a través de las redes sociales está con su gente, está con todo el mundo. Aquí hay sonido, pero bueno, estamos tratando de... No nos habíamos conectado con ustedes a las seis y media porque teníamos aquí un poco de conflicto con la red, pero bueno, estamos aquí y quisiera quedarme mucho tiempo más con ustedes, pero voy a tener que estar un momentito, nada más. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta el papel, el papel de la doña? Claro, por supuesto. Me encanta. Altagracia Sandoval. Aquí también nos preguntan que si tendrás muchas escenas con armas, con escenas de acción. Pues vienen escenas de acción, por supuesto, y vienen, tienen que ver ahí a mi gran guarura, Matamoros, Matamoros, y todas las guaruras que tengo ahí. La verdad es que me divierto mucho, quiero mucho esta historia y la hicimos, eso sí, no lo duden, con todo el alma, con todo el corazón para todos ustedes. Bárbara Sarmiento nos pregunta ¿qué fue lo más difícil de ser la doña? Nada, ha sido realmente muy especial, muy hermoso, ha sido un honor. No es un papel fácil, pero ha sido maravilloso, poder interpretarlo con gente de la mano de mis directores, de grandes actores, de todo el elenco, quiero muchísimo a todo el elenco, me encantó trabajar con Odiseo Bichir, con mi Gaby Roel, que la amo y la adoro, con Sánchez Navarro, también comparto una historia divina, porque nos peleamos mucho, pero obviamente me peleó con todos, pero a todos los adoro. Me encanta que Danita sea mi hija, me gustan los galanes que me pusieron, porque hay gente muy chocarro, es un gran actor, la gente que tengo al lado, me gusta mucho trabajar con todos, la verdad es que todo el elenco, sí es una familia muy bonita, y Matamoros, bueno, es mi inseparable, aquí van a ver también a mi Rebeca Jones, mi Jones adorada, todas, todas, no quiero dejar de mencionar a ni uno solo, Juan Ríos, que, ay, como te amo Ríos, a todos. Nos pregunta Moisés Rodríguez, si este papel ya te cambió la vida por completo. No, los papeles no te cambian la vida, yo creo que uno le da vida a los papeles, simplemente te llenan de satisfacción, de emoción, pero mi vida, mi vida es aparte, mi vida tiene muchas cosas muy buenas, muy lindas, y el interpretar a Altagracia Sandoval, simplemente es parte de mi carrera, pero he tenido muchas novelas que han hecho, que se me graben en el alma y en el corazón, como, como en su momento fue Pablo Chico Infierno Grande, como fue Soñadoras, como fue Abrázame Muy Fuerte, Las Días del Amor, y ahora, bueno, La Patrona, acá en Telemundo, Los Miserables, una historia muy dramática, linda, y La Doña, por supuesto, que es la mejor, porque es la que tengo hoy, es la mejor y la adoro, y gracias a ustedes, por supuesto. También aquí nos preguntan, de que si tú te involucraste mucho, en el diseño de imagen, de la ropa, para interpretar a La Doña. Bueno, mira, hay gente muy profesional que está conmigo, hay gente que trabajó muchísimo detrás de, en la oficina, y trabajo de mesa, y trabajo de vestuario, y trabajo de todo, pero siempre pidas la opinión, por supuesto, pero sí, fue un gran trabajo de muchísima gente, y claro que me involucro, pero luego me preguntan, que por qué estoy pelirroja, por qué estoy de cabello largo, tienen que ver la historia, tienen que verla. Ok, ahora dice que aquí te mandan saludos desde Houston. Ay, Houston, ay, tengo allá grandes amigos, a mi pati, que ella es brasileña, pero vive en Houston, y a Héctor, a mucha gente que vive por allá, y a toda la familia, muchos besitos. Me dicen que, que si nos puedes revelar un poquito sobre hoy, cómo te vamos a ver en la alfombra roja. No, porque saben que es un conflicto, porque tengo muchísimas opciones divinas, entonces realmente, lo que nunca hay es tiempo, porque ahorita me tengo que correr de aquí para ir allá, y realmente, no sé, escogeremos algo muy lindo entre mi gente y yo, pero esperemos que les guste mucho. Siempre hay alguien que no le gusta, pero la verdad es que a mí me encanta disfrutar de la noche, del momento, y bueno, lo voy a hacer con mucho amor, voy a disfrutar este primer capítulo con todo el corazón y todo el alma, pero estoy nerviosa, estoy, no nerviosa, estoy emocionada, es como si, si fuera una graduación, como si fuera, estoy muy, muy emocionada de ver el primer capítulo. Ok, aquí, Damarilis, Marquez, nos dice que, te vieron con Don Francisco, pero si nos cantas ahorita, en tu primer Facebook Live, te canso y te canso. Tienen que cantar, yo soy la doña sin dueño, lágrimas, son diamantes que no tendrán, tienen que ver, y que cantar esa canción, la doña va a salir, por supuesto, pero además, yo sí soy la doña sin dueño, y muy feliz. Luego, aquí también nos salen desde Puerto Rico, que también te quieren ya ver. Claro, es más, yo creo que voy a ir a Puerto Rico, voy a recibir una invitación a Puerto Rico, así que voy a estar por allá con ustedes. Saludos desde España, Brasil. Saludos a mi España preciosa. Polonia. A Polonia también. A los amigos de Gale, muchos besitos y saludos, porque siempre mandan videitos, y son muy lindos, muy atentos. De mi Gale, que me llama Altagrafía, Sandoval. Luego también nos preguntan, ¿qué es lo que más te agradó? ¿Alguna escena que se te fue como muy complicada, nacer en la doña? Fíjate que eso estaba pensando en la otra vez, pero quizá es muy difícil. Bueno, sí, hay una escena, pero es que no lo puedo decir porque es casi, es muy avanzada la historia, pero sí son complicadas cuando, cuando se trata de amenazar a alguien, cuando se trata de defenderte de alguien. A mí no me tocó hacer la escena de la violación, seguramente eso hubiera sido para mi Pau, fue muy fuerte, pero por esos momentos me ha tocado historia con los monkeys, véanlo, véanlo, porque todo lo de los monkeys, además es una historia real, son situaciones de la vida real, y situaciones desafortunadamente de la vida real, y son historias donde tenemos testimonios de mujeres también que han sido abusadas, así que pues tienen que ver esta historia. También aquí nos dicen Helen, Juliana, ¿qué te llevas de este personaje? Uy, ¿qué me llevo? Pues mira, tengo una gran satisfacción con todo esto, pero lo que me llevo y lo que he aprendido es que quiero ayudar a las mujeres a que levanten la voz, quiero, siempre he sido una gran defensora de los derechos, trabajo mucho con niños con cáncer, con niños enfermos, pero ahora quiero trabajar también con las mujeres que han sido abusadas, y las mujeres que no permitan, no permitan que las abusen ni verbalmente y mucho menos físicamente, yo creo que todos tenemos como seres humanos el derecho a no ser lastimados y a no ser maltratados, así que quiero trabajar ahora mucho con eso, eso de esta historia pues me da gusto que podamos ayudar. Bueno, aquí también nos preguntan los fans de los chocarros, ¿qué es lo que más te gustó de trabajar con David? Pues es que es muy simpático, es muy chistoso, de repente es, hacíamos escenas y no podemos parar de reír, entonces no creo que era tan fácil, cuando nos peleábamos, él siempre iba muy concentrado, pero luego me hacía reír, entonces le digo, ay, te van de regreso, ay, muy divertido a la verdad, muy divertido. Nos preguntan aquí que, Dana y tú son unas excelentes cantantes, que se abra disco de la doña. Fíjate que tenemos planeado hacer una canción desde que empezó la novela, queremos hacer una canción juntas, y bueno, la están preparando, nos han escrito varias canciones, no hemos podido, no teníamos tiempo, pero ahora que ya hay tiempo, yo creo que nos vamos a juntar a grabarles una canción para todos ustedes. Bueno, ahora también aquí desde Israel, te mandan muchos saludos y mucho éxito para esta noche de Perú. Muchos besitos a Israel. Aquí ya es la misma pregunta de Dana también, y bueno, antes de que ya terminemos, porque ya no vamos a ir a la alfombra roja, y nos están diciendo, ya por último, no me quiero ir, pero bueno, queremos hacer este Facebook en vivo del mero día del comienzo de la telenovela, de nuestra serie dramática. Ya por último, nos están diciendo que nos cuentes alguna anécdota simpática que te haya pasado en las grabaciones de la doña. Ay, bueno, es que todo pasó, verdaderamente pasó de todo, pero algo así chistoso, no sé, todo, todo, yo creo que tengo tantas anécdotas y tantas cosas bonitas que de pronto, mira, hay una historia con Gabino, que bueno, nos reíamos muchísimo porque quiero mucho quijar, ¿no, Roberto? Y entonces, no les cuento mucho porque empieza hoy, pero se van a acordar de esto, hay escenas donde, donde de pronto teníamos que pelear, y este, y entonces, bueno, a veces, de repente te resbalas, te caes y te mueres de risa, claro que eso no queda grabado en la telenovela, la verdad, en la serie, pero, pero sí recuerdo mucho cuando, es que no puedo contarles exactamente, pero, porque si les cuento, les voy a adelantar la historia, así que mejor vean la historia. Bueno, ya por último, despide de todos los que se conectaron. qué pena, es que no me quiero despedir, además, vamos a hacer otro, pero ya avanzada la telenovela para poder platicar, ahorita, el de hoy, chicos, es nada más para invitarlos, y para decirles que el día de hoy no se lo pueden perder, en un ratito, ya, en un ratito, en un ratito, en media hora, una hora, ya vamos a estar al aire, así que, no se pierdan esta gran historia, estoy muy, muy emocionada, muy agradecida, muy contenta, le doy gracias a la vida, a Dios, a los fans, a todos ustedes, a la familia preciosa, muchas gracias, de corazón, ahora sí que de corazón, porque los amo, y porque los llevo en mi corazón por siempre, muchas gracias, y nos vemos en un ratito.